Muchas veces solo puedes ver cuando esa persona se va de tu lado. Ya arreglé el barco. Nos vamos en una hora. De acuerdo. Tenemos que darnos prisa. Hay que tomar a la chica. Está bien. Puedes vigilar a la chica en lo que empaco unas cosas. Echa un vistazo si sigue amarrada o si se aflojó la cuerda. Ya abrí el gas. Sí. No nos intoxiquemos aquí. Pobre chica. Tiene miedo. No te preocupes. No durarás mucho. Deja de hablar. Vámonos. Rápido. Toma esto. Dámelo. El maletín también. Tómalo. Listo. 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 ¡Gracias! Dime. Tengo buenas noticias. Está hecho. ¡Gracias! 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 ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Es tu día de suerte Volviste de entre la muerte Levántate 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 ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Vamos, levántate 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 Déjame ir Levántate, no he terminado contigo Suéltame Ayuda Déjame ir Que alguien me ayude Bueno, al parecer tendré que usar la fuerza contigo Ayuda Vamos Vamos Domina Save me Ven Pa Voy OK Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ayúdenme! 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 Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal dormiste? Esto no es cómodo. Pero es lo que hay. ¿Semre Karachay? Tu apellido vale dinero. ¿Cuántos millones crees que sean? Espero que en esa casa te amen. Para que me paguen. Si no me pagan, te tendré que aniquilar. Calma. Ahora me voy. Nos veremos en un rato. Bueno, te recomiendo quedarte callada como una niña buena para que no termines cansada. ¿Entiendes? ¡Ahúdenme! ¡Ayúdenme! 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 Gracias.